¡Suscríbete! 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 ¡Oh, oh, oh! Viene Papá Noel, bolsas llenas juguetes Brinca del trineo y hacia sus puertas Solo los niños buenos reciben sus regalos Gracias papá por todo, hasta el próximo Viene Papá Noel, bolsas llenas de juguetes, brinca del trineo y hacia sus puertas. Viaje siempre en el frío, muy cansado y viejo, pone la bolsa en el piso, se sienta un momento. Solo los niños buenos reciben sus regalos, gracias Papa por todo, hasta el próximo.